Oración de los Esposos Señor, Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Tú has creado al hombre y a la mujer, para que el uno sea para el otro ayuda y apoyo. Acuérdate hoy de nosotros, protégenos y concédenos que nuestro amor sea entrega y don, a imagen de Cristo y de la Iglesia. Haz que vivamos juntos largo tiempo, en la alegría y en la paz, para que nuestros corazones puedan elevar siempre hacia ti, por medio de tu Hijo. En el Espíritu Santo, la alabanza y la acción de gracias. Amén.